A continuación presentamos la Feria de Ciencia y Tecnología en el Instituto Nuevo Horizonte. Felicitaciones chicos por el trabajo. Muchas gracias por estar. La 22ª Feria de Ciencia que lleva el nombre Puertas de las Ciencias porque hace referencia a que las puertas de las ciencias están con llave y serán abiertas a las futuras generaciones de mentes estudiosas. Hemos visto niños haciendo experimentos, pequeños emprendedores, científicos locos, de todo un poco hoy acá. Así es. La consigna era un tema libre donde ellos puedan apreciar y experimentar de acuerdo a sus experiencias y a sus necesidades. Todos los años este colegio busca un hilo conductor y sobre esa temática trabajan todos los cursos. Así es. Este año el colegio dejó de lado esa temática para dar lugar a las diferentes experiencias de vida que ellos fueron teniendo con diferentes experiencias y cuando ellos consideraron el tema lo suficientemente capaces para llevar adelante y de acuerdo a sus gustos pudieron enfrentar y resolver esos problemas. El profesor fue recorriendo cada uno de los stands y ¿cómo se evalúa el trabajo de estos alumnos? Bueno, nosotros evaluamos, como decía mi colega, de acuerdo a las capacidades que ellos fueron elaborando, también a los gustos y a la elección de cada tema que ellos fueron poniendo. Las seños, los profes y con los alumnos también fueron proponiendo los temas y bueno, así se fueron armando todos los stands. Y un trabajo conjunto que se propone en el colegio pero que continúa en los hogares y también en las aulas. Sí, sin lugar a dudas, esta institución se caracteriza por eso. Todos los años hacemos, ¿no es cierto?, acá primeramente institucional, pero después algunas ideas que nosotros creemos que puede hacer un aporte a la comunidad salen fuera del instituto. Tanto así que, por ejemplo, en el stand de sexto año van a presentar una bandera de la solidaridad y bueno, creemos que presentar ese proyecto fuera de la institución para que se tenga consideración por lo menos de ese proyecto de sexto año. Solidaridad también a puertas adentro porque los alumnos de quinto están ayudando para el viaje de los de sexto. Sí, es un motivo de orgullo para todos nosotros, ¿no es cierto?, que trabajo de equipo, ¿no es cierto?, compañeros de un año anterior, le están ayudando, por ejemplo, ahora vendiendo chipas a la parrilla o algunos souvenirs, a ayudarles a los chicos de sexto que se van ya dentro de dos o tres meses. Le voy a pedir una reflexión final. La reflexión es que podemos apreciar el interés de los chicos y creemos que cumplimos nuestro objetivo porque nuestro objetivo es despertar los intereses individuales, particulares y generales de los chicos. ¡Gracias!